El SENA en este momento desde su sistema de investigación CENOVA promueve la investigación aplicada y para el 2016 inicia el año promoviendo la investigación de las empresas, esto con el fin de que los empresarios de la región puedan generar mejores procesos de investigación para mejorar su productividad. Se están colocando una cantidad de recursos para que cualquier empresa, el sector productivo o cualquier organización pueda acceder a los mismos y de esta forma mejorar sus procesos productivos a partir del desarrollo de prototipos, de desarrollo de procesos y de desarrollo de productos. En este momento ya van más de 110 empresas inscritas y la convocatoria continúa abierta hasta el próximo 15 de febrero. De forma que cualquier empresario puede en este momento ingresar todavía antes del 15 de febrero para inscribir su proyecto, para inscribir su iniciativa y poder aspirar a estos recursos. Simplemente tiene que ingresar al portal web www.geoproyectos.com.co e inscribir su iniciativa. Esta es una convocatoria nacional pero se ha regionalizado de tal manera para que la regional de Santander, el SENA, cuente con un capital de 6 mil millones de pesos para cualquier empresa que tenga más de dos años de estar constituida. Sí, mire, para esta oportunidad, en esta convocatoria que tiene el SENA abierto para las empresas, pues es muy interesante porque tienen cabida todas las que son pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, donde la ventaja, por ejemplo, que tienen las MIPIMES es que van a cofinanciarles el 80% del valor de lo que les cuesta el proyecto. Y para las grandes empresas, pues la cofinanciación va a ser del 50%. Esa es una gran ventaja que en este momento tienen las diferentes empresas aquí de Santander que se quieran inscribir, sí, en esta convocatoria para acceder a recursos del SENA y poder adelantar los proyectos de innovación, que en este momento, pues, uno de los objetivos que tiene el SENA es que puedan llegar a los sectores productivos y puedan incrementar la productividad y la competitividad, pues, de toda la región. Ahora, la empresa que participe de esta convocatoria podrá recibir asistencia, acompañamiento y asesorías en sus proyectos. Como para todos es sabido y en las demás socializaciones que se han hecho de la convocatoria, existe el operador, sí, que tiene el SENA para la región Centro Oriente, que es el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente. Si la empresa presenta ya el proyecto totalmente formulado y estructurado, pues, no lo va a necesitar, pero sí, ese acompañamiento está ahí presente para las empresas que lo requieran.